Música Hablamos lo que nunca cuenta esta sociedad Nos reímos de la suerte, de la muerte y la maldad El micrófono en la mano, la función ya va a empezar Aprendimos la lección, hay que reír pa' no llorar Monólogos, sin propina, monólogos Monólogos, sin propina, monólogos ¿Qué es lo que más extrañan de hacer que se hacía antes de pandemia? Es absurdo lo que voy a decir, pero yo quiero ir a una discoteca ¿A qué? A un perreo, así sea, de una hora Monólogos y perreadas Si te da una hora a ese ritmo del perreo Es decir, no una hora seguida de perreo, sino como perreo cinco minutos Descanso cuarenta y cinco, después otro cinco y ya me voy Pero yo he visto a Chicho bailar Y Chicho, el perreo de Chicho siempre es esta Si no hay manito aquí, él no está bailando Perreito Pero ese es tu perreo O sea, tú levantas Jeva así Ah, no, yo hace mucho no levanto Jeva, ni quiero levantar Mejor, muy ridículo intentando levantar Jeva Es que después de los cuarenta No, papá Yo tengo un amigo que tiene cuarenta y cinco Y en ese día estábamos hablando Y me hablaba como todo emocionado Es que, no, ahí estoy charlando con una pelada Y yo, marica, uno a los cuarenta y cinco diciendo eso Es que estoy charlando con una pelada Perdón ¿A partir de qué edad ya no se puede utilizar el término charlar con alguien? Es que después de los cuarenta usted no puede tener novia, ¿no? No O sea, eso ya es algo ya para toda la vida, ¿no? Es verdad O sea, la siguiente novia en los cuarenta es ya la esposa suya, ¿no? Usted imagina a los cincuenta, donde termine con la de cuarenta A los cincuenta, ahí estoy saliendo de una noviecita Que suena muy paila, ¿no? No, es muy paila tratar de conquistar después de los cuarenta O sea, es algo muy ridículo Sí, porque un tracho se da tan duro No, no, no Además, porque ya la tira de perros no es tan emocionante Pues no es de planes tan emocionantes, ¿no? Porque si viene, por ejemplo, una... ¿Cómo se llama? Una ciudad, ¿cómo es? De hierro Ah, sí, sí, sí Hostia, a los cuarenta... Hostia, a los cuarenta... Cinco no le van a decir... ¿Qué? ¿Los vamos para la rueda de Chicago? Con un algodoncito ¿Qué? ¿Carrito chocones o miedo? Oiga, a los cincuenta está estrellando el carrito con la pelada, ¿no? Y vos, ¿cómo va la incapacidad? No, otros veinte días, pero bien, ya puedo mover un poquito No, no, no ¿Pero cómo es un parque entonces después de los cincuenta? Sí, 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 eso, ¿para dónde invita uno después de los cuarenta? ¿A qué invita uno? Porque es que también si van a un bar, es raro Ustedes cincuenta diciendo ¿Qué? ¿Esta noche caemos al...? No, no, no ¿Pero de acuerdo a los planes de la gente que está cortejándose después de los cincuenta? Yo, viejote Ve, entonces me vas a acompañar a la EPS A reclamar unas órdenes y hay una conversación Ah, es que llegar a viejitos detrás de esos problemas, ¿no? Porque yo ya estoy atravesando la edad en que a mí no me gusta cacharrear nada ¿Cómo así? Pues, o sea, me compro un celular y ya me volví un señor de esos Para hacer y recibir llamadas Y chao, no me importa que tengas Le subiste el tamaño de letra y todo Es un momento muy triste Y hay emoticones que como que uno ya se acostumbra para siempre El chicho tiene la letra grande Tiene la letra grande, claro Es un momento muy mal, muy difícil de la vida Cuando usted decide tamaño de fuente Normal o grande Cuando uno ya pasa de normal Uno dice, uy, maría Y uno empieza a usar emoticones que nunca usó Cuando uno envejece no sabe eso Por ejemplo, mi mamá Hijo, felicitaciones por el regreso del programa Y unas crispetas Yo nunca había escuchado Nunca había hecho unas crispetas Nunca yo Mamá, crispetas también Es como mi mamá que me comenta todas las publicaciones en Facebook Y me pone stickers Y yo Marí fue una mamá usando stickers Y manda cualquier cosa O sea, nada que tenga que ver con el comentario Me siento muy orgullosa Y manda, no sé, alguien rezando Y no como que Pero esto no tiene nada que ver con el comentario Pero es un arte Se volvió un arte lo de los stickers Y me parece que a veces es más bacano Uno decir cosas con stickers que escribir Yo podría Es más práctico Sí, claro Yo podría tener una conversación de dos horas con stickers nomás Aunque también hay una sticker que a mí siempre me confunde Por ejemplo, es que con mi mamá me pasan muchos cacharros Es tu proveedora Sí, dinero de stickers Más que le ha llegado un nuevo para que me dé el sticker No, no, pero me pasa es que, por ejemplo Me tira una puya económica Y me manda un emoticón que me... Entonces, por ejemplo, llega y dice Mijito, no se le olvide que ya mañana es 20 Y me manda el emoticón del ojito cerrado en la lengua afuera Mijito, no, 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 no Gracias por ver el video.